cordial saludo a todas y todos mi nombre es rosa maría celi apolo el tema que vamos a tratar el día de hoy es la educación orientada hacia el futuro y los siguientes subtemas la educación en el momento actual la actitud prospectiva la prospectiva y educación la educación orientada hacia el futuro la educación en el momento actual actualmente se han introducido muchos cambios en el sistema educativo a nivel mundial en unos países más que en otros sin embargo todavía quedan muchos problemas por resolver frente a las exigencias de la sociedad actual los avances científicos y tecnológicos la globalización la migración e inmigración la diversidad cultural los nuevos modelos de familias con sus respectivas secuelas etcétera toda esta problemática es consecuencia en algunos casos de la aplicación del sistema de educación antiguo y en otros del cambio social producido como la implantación de la sociedad de la información y el desarrollo de las nuevas tecnologías entre otros vivimos en una sociedad del conocimiento que tiene sus fortalezas pero también sus debilidades los problemas de la educación provienen de los diversos sectores que influyen en la misma del profesorado del alumnado de los centros educativos de las familias de la sociedad y del propio sistema educativo a decir de tedosco la actual crisis de la educación ya no proviene de la deficiente forma en la que la educación cumple los objetivos sociales que tiene asignados sino que más grave aún no sabemos qué finalidades debe cumplir y hacia dónde debe efectivamente orientar sus acciones para contrarrestar las debilidades anotadas en el campo educativo la estrategia más idónea sería fortalecer y mejorar la formación de los docentes en su etapa inicial y permanente promover el asesoramiento continuo y el sistema de incentivos ante el futuro debemos tener una actitud prospectiva vamos a ver qué significa la palabra prospectiva el diccionario Petty Robert define a la prospectiva como ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir sobre él como un conjunto de investigaciones concernientes a la evolución futura de la humanidad permitiendo sustraer los elementos de predicción el futuro es incierto no lo conocemos por ello se lo debe construir a decir de Berger y la planeación es una estrategia para cimentarlo para anticipar el porvenir para adelantar las acciones que se realizarán en un determinado proyecto, actividad, etc. si no sabes para dónde vas cualquier camino te llevará al lugar equivocado este proverbio nos explica lo que es la perspectiva y nos alerta sobre las posibles consecuencias cuando no planificamos, no fijamos objetivos claros no precisamos a dónde queremos llegar ¿Qué relación hay entre la prospectiva y educación? ya vimos que prospectiva es la ciencia que estudia el futuro y la educación es formación del individuo si relacionamos los términos prospectiva y educación diremos entonces que se trata de formar al individuo con proyección al futuro para que mire hacia adelante por ende, se trata de capacitar al individuo en los conocimientos a habilidades y actitudes que le permitan sobrevivir y adaptarse a las condiciones del futuro para un desarrollo armónico de su personalidad para una convivencia pacífica con sus similares y para un mejoramiento de la calidad de vida la rapidez con que se suscitan los cambios exige una educación permanente y continua para superar la incertidumbre, la angustia que esto provoca y tener más bien una mentalidad positiva frente al futuro el informe de los resultados de los trabajos de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI creada por la UNESCO a principios de 1993 de una manera muy general considera que las necesidades de la educación para el próximo siglo deberían satisfacer los objetivos siguientes aprender a vivir juntos aprender a lo largo de la vida aprender a enfrentar una variedad de situaciones y que cada quien aprenda a entender su propia personalidad una forma de orientar la educación actual hacia el futuro es introducir cambios sustanciales en la estructura, organización y administración del sistema educativo replantear sus pedagogías, didácticas, objetivos, metas, etc. modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje incorporando métodos, técnicas y estrategias de enseñanza que enfaticen el aprendizaje significativo, el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico la investigación individual, el desarrollo de valores para lograr una convivencia pacífica libre de conflictos la educación del futuro debe preparar al educando para la resolución de problemas para la toma de decisiones, para la práctica de los valores, para el cuidado del medio ambiente para la convivencia pacífica, cooperativa y armoniosa para el uso adecuado de las nuevas tecnologías, etc. La educación del futuro debe tener las siguientes características ser humanista, crítica, reflexiva, democrática, liberadora, inclusiva, práctica, cibernética, competitiva, de calidad, altruista, colaborativa, solidaria, etc. Gracias por su atención, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima oportunidad.